El comercio exterior en el Valle está seriamente afectado por los ataques que están sufriendo los camioneros por salir a trabajar. Noticias Caracol conoció varios videos de las agresiones. Las imágenes grabadas con un teléfono celular muestran lo que según los empresarios está ocurriendo en las carreteras del Valle y de otras regiones del país en medio del paro camionero. Estamos recibiendo amenazas por un grupo de no más de cuatro camioneros que están saliendo a las carreteras a promocionar un paro que realmente el camionero no está de acuerdo. La policía asegura que hay garantías para los conductores. La invitación a los conductores es que continúen con su trabajo, nosotros vamos a seguir con las carabanas nocturnas. Entre tantos sectores como el avícola están desesperados por la falta de alimento para las 988 granjas que hay en el suroccidente del país. Si seguimos durante la semana como ha venido hasta el momento presentándose probablemente va a haber deshacecimiento tanto de pollo como de huevo como digo en los centros urbanos. La situación se agrava con los cierres de la vía Buga-Buenaventura por la construcción de la doble calzada. Nosotros no estamos haciendo una petición al gobierno nacional y al ministerio de transporte y es que levanten por una semana más la restricción mientras termina la discusión y los diálogos o la concertación que se está haciendo con el sector transportador del país. Las dificultades en las carreteras tienen paralizadas también las exportaciones de azúcar.